Hola amigos, espero que estén pasando un buen día y que estén siendo muy bendecidos con la gracia del Señor Jesucristo. Yo soy Goyito y vengo hoy acá que me acompañen nuevamente a hacer una nueva receta. Hoy vamos a preparar esta torta de zanahoria. Si quieres saber cómo se prepara, no te apartes de este video. Estos son los ingredientes para nuestra torta. Una y media taza de zanahoria rallada, eso más o menos pueden ser unas dos zanahorias medianas. Dos tazas o 240 gramos de harina de trigo. Dos cuartos de taza o 170 mililitros de leche. 50 mililitros de aceite. Media taza o 100 gramos de azúcar. Dos huevos. Un poquito de harina para enharinar el sartén. Un poquito de mantequilla para engrasar el sartén. Cuatro cucharaditas de polvo para hornear. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y media cucharadita de sal. Y estos son los ingredientes para el glaseado. Un cuarto de taza o 50 gramos de azúcar glas o pulverizada. 100 gramos de queso crema. Y media cucharadita de esencia de vainilla. En un bowl agregamos los dos huevos. Y empezamos a batirlos. Y vamos agregando el azúcar pausadamente mientras lo seguimos batiendo. Hasta que veamos que ya están totalmente incorporados los dos ingredientes. Luego agregamos la leche. Y continuamos batiendo. Agregamos el aceite. Y seguimos batiendo. Agregamos la esencia de vainilla. Luego la sal. Y seguimos batiendo. Batimos otro poco. Ahora cernimos la harina de trigo. Para irla agregando pausadamente. Junto con el polvo de hornear. Y seguimos revolviendo. Hasta que se compacte bien. Y quede una sola mezcla uniforme. Como esta. Ahora continuamos agregando la zanahoria. También pausadamente. Mientras vamos revolviendo. Para que sea fácil integrarla. Y ya está lista la mezcla. Ahora. Agregamos la mantequilla al sartén que vamos a utilizar. Y lo enharinamos. Dando giros. Para que la harina quede en todas las partes del sartén. Y evitar así que se nos pegue la torta. Luego retiramos el excedente de harina. Prendemos el fuego. Muy, muy bajito. Lo mínimo que se pueda. Yo me voy a ayudar con esta parrillita. Que tengo para hacer las arepas. Pero si ustedes no tienen en casa. Bajen el fuego hasta lo más mínimo. Ahora agregamos la mezcla al sartén. Y vamos a ayudarle un poco. Colocando papel aluminio en la tapa. Procurando que quede bien sellado. Si ustedes quieren. Y si ven necesario. Agreguen un pañito. Para sellar bien la entrada del aire. Y lo dejamos así. A fuego bajo. Por 40 minutos. Sin abrir la tapa. Ya pasó el tiempo. Ahora vamos a abrir. A ver como se ve nuestra torta. Bueno, ya creció. Vamos a hacer la prueba del cuchillo. A ver si ya está lista. Si el cuchillo sale limpio. Como pueden ver. Significa que la torta ya está lista. Y la dejamos enfriar un rato. Para poderla desmoldar. Como vemos que ya está fría. Tratamos de moverla un poco por los lados. Para que se desprenda del sartén. Y así sea más fácil desmoldarla. Y aquí está la torta. Lista para agregar el glaseado. Ahora para nuestro glaseado. Escogemos un bowl. Y agregamos el queso crema. La batimos con la batidora eléctrica. Pero si no llegan a tener batidora eléctrica. Lo pueden hacer con un batidor manual. Hacemos esto hasta que se vea. Que ya queda bien cremoso. Cuando veamos que ya está cremoso. Agregamos la esencia de vainilla. Y lo batimos un par de minutos más. Vamos agregando pausadamente el azúcar. Mientras lo seguimos batiendo. Y así hasta que lo veamos bien cremoso. Y así hasta que lo veamos bien cremoso. Lo ideal sería usar una manga pastelera. Pero como no tengo. Entonces voy a utilizar una bolsa que se pueda sellar. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla a la bolsa con mucho cuidado. Después de este pequeño inconveniente. Ya tenemos nuestra bolsa lista para aplicar el glaseado. Debemos agregarlo con cuidado a la torta. Ya que es muy líquido. Y con un cuchillo o con una brocha como esta. Lo esparcimos bien por toda la torta. El se va a ir penetrando en la torta. Si ustedes quieren pueden dejarla un rato más. Y agregan otra capa de glaseado. En mi caso tengo que partirla ya. Porque aquí mi familia está como acusando. Le pueden colocar cualquier decoración adicional. Yo voy a agregar en este caso ralladura de almendra. Y con esto finalizamos nuestra receta. Así nos quedó nuestra torta de zanahoria. Yo le agregué unas almendras ralladas. Pero si tú no tienes almendras. Lo puedes dejar así. Como lo quieras hacer. Quedó súper rica. Anímense a prepararla. Y verán lo deliciosa que les queda. Si te gustó esta receta. Anímate a prepararla. Y dime en los comentarios. Cómo te va con ella. Te invito a que te suscribas. A mi canal. Que le des clic en la campanita. Para que sepas cuando suba nuevos videos. Y no olvides visitar mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Que el señor los bendiga. ¡Suscríbete al canal!